Atar una corbata en menos de 10 segundos ¡Hola! ¿Estáis cansados de llegar tarde al trabajo? Pratix tiene una solución para usted. Atar una corbata en menos de 10 segundos. El tiempo de decirlo, tenemos a un hermoso nudo de corbata. Veremos en detalle las operaciones a realizar. En primer lugar, ponemos la corbata en una mesa. Luego, acabamos de hacer un bucle con la parte ancha de esta manera. Hacemos los mismos con la parte estrecha. Así. Con la mano derecha, cogemos el bucle corto y hacemos una revolución completa. Agarramos así de este modo, dando la vuelta y en este punto deslizamos el pequeño lazo en el grande. Así dentro. Tenemos la parte estrecha de este modo dentro de las dos vueltas. Así que se recupera por la otra parte. Se mantiene después de los dos juntos y tiramos el lazo de la mano izquierda. Delicatamente. Y como por magia, tenemos a un nudo perfecto. Así no vas a llegar tarde al trabajo. No vas a llegar tarde al trabajo. Gracias por ver el video